Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Oh, quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo Te amo Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo